Muy buen día, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a Tu Abogado Virtual. En este video hablaremos, revelaremos 16 cosas que los abogados penalistas no les dirán para ser contratados. En este video los revelaremos. Número 16. Un imputado de 70 años o más puede ser sujeto a una medida de prisión preventiva domiciliaria. Cuando el imputado es una persona adulta mayor, es decir, que tiene 70 años o más, puede solicitársele al juez de control que se le imponga una medida de prisión, pero domiciliaria. No en un centro de internamiento. Es una excepción a la imposición de la medida cautelar más lesiva que la prisión preventiva oficiosa. En este caso puede solicitarse una prisión preventiva domiciliaria por ser un adulto mayor. También esto aplica para personas que tienen enfermedades terminales, pues eso le conocemos como una pena natural. Una persona, número 15, una persona que ha sido sujeta a una medida cautelar de prisión preventiva por dos años, podrá solicitar el cambio a otra medida cautelar, pero ahora en libertad, siempre y cuando esta no se prolongue por derecho de defensa. Es verdad que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, cuando la interpone, la presenta, perdón, cuando la concede, cuando la otorga el juez de control a un imputado, esta no deberá de exceder dos años sin antes haber sido enjuiciado, sin antes haberse emitido una sentencia. ¿Qué pasa cuando el imputado transcurre en dos años y no se ha dictado una sentencia ni favorable ni condenatoriamente a este imputado? Bueno, pues es ya motivo de solicitar la modificación de la medida cautelar. Sin embargo, ojo, muchos abogados que solicitan, digamos, de que llegue a la audiencia inicial y en la audiencia inicial concede en seis meses, que es el plazo máximo para que se cierre la investigación por parte de la Quintena de Ministerio Público. Transcurridos los seis meses, el abogado, el propio abogado defensor dice, señoría, necesito que se otorgue una prórroga de dos meses más. Se concede por el juez de control y luego pasan los dos meses más y vuelve a solicitar el propio abogado defensor del imputado otros dos meses y otros tres meses y otros cuatro meses. Y así se va hasta alcanzar este término de dos años. Y es cuando, de manera estratégica, quiere solicitar la modificación de la medida cautelar. No se puede. No es posible ya que esto, al momento de que se vencen los seis meses que se otorga el Código Nacional y el abogado defensor está solicitando prórrogas y prórrogas y prórrogas, es porque ha renunciado a que se le colme el plazo de dos años. Quedan interrumpidos estos dos plazos, este término de dos años, para modificar la prisión preventiva a partir del momento que el abogado defensor está solicitando prórroga tras prórroga tras prórroga del plazo de cierre de investigación, porque esto, obviamente, si fuera posible, todos los abogados lo harían y en nada ayudaría al imputado, pues el imputado, mientras el abogado defensor, de manera estratégica, está solicitando más y más tiempo, el imputado va a seguir recluido dos años. Entonces, esto no le ayuda a su cliente, más bien lo perjudica y por esa razón se renunciaría a que se colmen los dos años por una estrategia de derecho de defensa. Número catorce, si tu abogado no se encuentra presente en todo acto de investigación que realice el Ministerio Público, esto no es violatorio de derechos fundamentales ni tampoco es motivo de agravio, ya que muchos abogados en las audiencias dicen su señoría, presento un incidente en contra de la actuación realizada por el agente del Ministerio Público. ¿Por qué? Pues porque yo no estuve presente, yo abogado defensor, y la Constitución me dice que debo de estar presente en todo. No, no es así. Hay actos de investigación que manejan de manera exclusiva a la gente del Ministerio Público y no por eso tiene que estar presente el abogado defensor. Es decir, si el Ministerio Público solicita una orden de aprehensión al juez de control, no va a estar un abogado defensor presente porque ya es una violación de derechos fundamentales como el derecho de libertad, un derecho humano que le asiste a su cliente. No es así. O que ingresan a un domicilio y luego solicitan la ratificación de la autorización por parte de la persona que autorizó ingresar a domicilio y tiene que estar el abogado defensor. Tampoco es así. Hay actos de investigación exclusivos del agente del Ministerio Público y eso no es violatorio de derechos fundamentales ni humanos de el cliente, de quien representa el abogado. Número 13. El juicio de amparo no te salva de ser detenido por una orden de aprehensión. Mucho ojo porque muchos abogados tienen la estrategia de decirle a sus clientes si interpone un amparo, si lo ganamos, ya no te van a detener. Es mentira. Si se interpone un juicio de amparo, no es para salvarlo de que ya una orden de aprehensión ya no se ejecute. Al contrario, la orden de aprehensión sí puede ser ejecutada en casos que ameriten la persecución por un delito grave. No por una persecución de un delito que no sea grave. Entonces, si es un delito grave, sí es posible, aunque estuviera interpuesto un juicio de amparo, sí es posible que se ejecute la orden de aprehensión, pero la diferencia de este es que la libertad del quejoso quedaría a disposición del juez federal del que se interpone el amparo y también del juez del fuero común de ambas autoridades. Número 11. El recurso de apelación utilizado en exceso puede ocasionar más perjuicios que beneficios. Es verdad porque un recurso de apelación es un medio de impugnación que se promueve en contra de una determinación emitida por un juez de control. Sin embargo, abusar de este recurso de apelación puede ocasionar perjuicios ya que con el paso del tiempo se puede crear un nudo jurídico que tendría para resolver un recurso de apelación, primero se tendría que resolver otro recurso de apelación que ya se interpuso previamente y hasta en tanto no se resuelve el primer recurso de apelación, no puede continuar el segundo recurso de apelación y por lo tanto no puede continuar el procedimiento. Es muy común que los abogados lo hagan también para maquillar un poco el procedimiento, sin embargo, los más afectados son precisamente sus clientes. Número 10. La salida alterna de suspensión condicional del proceso de concederse te otorga la libertad, pero no cumplirla te pone en riesgo de ser reaprendido. Ya llegamos a la audiencia y en la audiencia le concedieron la suspensión condicional del proceso a mi cliente. Mi cliente le otorgan su libertad, se va y no vuelve a saber del procedimiento. El que le hayan otorgado una salida alterna como una suspensión condicional no lo exime de que continúe el procedimiento. Ojo, si el cliente, si usted que está señalado por un delito, se le concedió esta salida alterna, no significa que ya se terminó el proceso. Si usted no cumple con las condiciones que le impuso el juez de control, el Ministerio Público podrá solicitar una comparecencia o podrá solicitar una orden de aprehensión por incumplir con las condiciones y por no presentarse a las audiencias cuando se le está avisando. Entonces, mucho ojo, si se le otorga una salida por una suspensión condicional, usted, persona señalada por imputado, persona señalada en la comisión de un delito, no se puede ir así como así. Tiene que estar al pendiente de que continúe el procedimiento a través de su abogado defensor. Número 9. Interponer un amparo en contra de una citación a cualquier audiencia pública es improcedente. ¿Sabe qué, abogado? Pues bueno, al parecer me están citando a una audiencia, pero yo no quiero ir. Y le va a decir el abogado, sí, vamos a poner un amparo, porque pues cómo lo van a obligar a que vaya. Esto es improcedente según los juzgados de distrito. ¿Por qué razón? Porque una citación es una invitación a que usted vaya por su propia voluntad, por su propio pie, a una audiencia. No se le está obligando a que vaya. Es su decisión, sí, va o no. Por eso es una citación, es una invitación. No es lo mismo a que sea una comparecencia en el cual se le va a obligar a que acuda por el uso de la fuerza pública o un orden de aprehensión, en la cual sí, sí, se va a restringir su libertad de ambulatoria. No va a poder andar así como así en la calle, pues se le va a aprender. Es muy diferente. Entonces, interponer un amparo en contra de una invitación, pues es improcedente. ¿Por qué? Porque en una citación usted puede ir o puede no ir. En todo caso, es un acto futuro de realización incierta. No podemos atentar en contra del futuro, pues no está todavía escrito. No sabemos si usted va a ir o no va a ir. Número 8. Acceder a una salida alterna como suspensión condicional del proceso no te salva de ser detenido por otros procesos penales. Entonces, vamos a solicitar la suspensión condicional ante el juez y el juez, pues ya me la concedió, ya, 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 ya estoy libre de todos mis procedimientos, ya. ¿Por qué? Porque un juez ya me la autorizó. No. Un juez le autorizó una suspensión condicional en un proceso, pero no en todos. Entonces, si usted trae uno, dos, tres o cuatro procedimientos y un juez apela a su favor en otorgarle una salida alterna, se la otorga por un procedimiento, pero los otros procedimientos van a continuar su curso natural. Número 6. En procesos de carácter económico sale más caro llevar un procedimiento penal que pagar el daño material causado. Delito de daño en las cosas. Como un ejemplo, si existe un delito de daño en las cosas y usted dice, no, yo tengo la razón, pues a mí me causaron un daño, yo no lo causé, yo no lo causé, se atravesó y pues yo fui el afectado. Entonces, yo quiero justicia, yo quiero que se lleve ese procedimiento. Cuidado, porque por audiencia, y no me lo dejarán mentir mis colegas, algunos abogados andan cobrando entre 30 a 50 mil pesos la audiencia. Entonces, nada más porque se vaya a sentar el abogado en dos o tres audiencias, le puede salir más caro que lo que usted podría pagarle a la víctima, a la persona a la que usted le ocasionó un daño. Yo mi consejo, señor mío, que usted pague lo que en una conciliación y de acuerdo a los peritajes correspondientes, pague lo que usted ocasionó. Si usted está consciente que usted lastimó o hizo un daño al patrimonio económico, al patrimonio material de una persona, pues es mejor pagar la cantidad que usted conscientemente y de buena fe sabe que le ocasionó un daño, una afectación patrimonial a una persona, es mejor que lo pague a que se vaya a aventar 150 mil pesos en cuatro o cinco audiencias y que al final ni siquiera eso da garantía de que usted salga victorioso. Pues si usted se le sentencia de una forma condenatoria, va a estar obligado a pagarle a su defensor, a su abogado, y va a también estar obligado a pagar lo que en un principio pudo haber pagado por voluntad propia. Número cinco, las mordidas no ayudan, perjudican. No, pues hay que darle una mordida aquí al policía para que me haga el paro, como decimos, pues no, porque un policía investigador no va a sacrificar su trabajo por 500 pesos, por mil pesos, por dos mil pesos. Esto más bien es una ofensa al policía y más aún puede ser motivo de que usted se le detenga por estar tratando de sobornar a los agentes aprensores. Entonces, mucho cuidado, las mordidas no ayudan ni al policía ni a quien la está ofreciendo el soborno. Mucho cuidado. Número tres, no aceptar ser notificado. No te exenta de haberse echado la notificación cuando llega un personal de algún juzgado y, oiga, señor, le voy a comunicar de que hay una audiencia para que vaya y que no se la vaya a perder. Y, no, 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 yo no quiero que usted me comunique, yo no le voy a recibir ningún papel y hágale como quiera. De todas formas, el funcionario, por tener la fe pública del juzgado al que representa, va a tenerle hecha la notificación, pues usted, por lo menos de oídas, ya se enteró de que hay una audiencia. Y eso, de cualquier forma, ya le da por hecha que se haya realizado esa notificación. Quiera o no quiera, esa notificación ya habrá sido realizada. Número dos, una argumentación en audiencia muy extensa no ayuda en nada a su cliente. Oh, es que mi abogado habló muchísimo en la audiencia, se aventó tres, cuatro horas. Ha de ser muy bueno, no, señor. Un abogado que habla mucho y habla mucho, no solo le puede perjudicar, sino que va a alargar una audiencia que pudo haberse hecho muy corta. Pues realmente lo que se está buscando es la técnica y que vayan al grano. Hay muchos abogados que alegan y alegan y alegan y hacen larguísimo el procedimiento, pero realmente no dice nada. Entonces, es mejor un abogado que sepa lo que, responder lo que le está preguntando un juez, a que se alargue dos, tres, cuatro horas y nada más esté dando comentarios que no tiene ni pies ni cabeza. Número uno, un escrito de amparo en el que se señalen autoridades responsables inexistentes, incrementa su costo y es improcedente. ¿Sabe qué, señor abogado? Necesito que me ampare. Y el abogado le va a decir, sí, claro. ¿Quién es el que le piensa usted que lo va a detener o que dictó la orden de aprehensión? Pues yo pienso que mandó un juez de por allá de Coahuila. Ah, entonces vamos a mandar el amparo a los 94 estados. Es un problema eso porque realmente le va a salir carísimo el escrito y a veces ni siquiera los nombres de los jueces o de los juzgados vienen correctos. Entonces, cuando llega un juzgado de distrito y ven que los nombres de las autoridades que ustedes señalan como responsables de haber emitido una orden de aprehensión, o un mandamiento de captura, está mal el nombre, en automático el juzgado de distrito lo considera como inexistente y como una improcedencia para que se le pueda solicitar o exigir a esa autoridad por venir mal el nombre. Espero que les haya gustado mi video. Les pido que se suscriban a mi canal. Muchísimas gracias por ver mi video. Y no olviden suscribirse a este canal, su canal, Tu Abogado Virtual. Les agradezco muchísimo todo su apoyo en lo largo de este año 2020 y nos vemos en el año 2021. Muchísimas gracias, suscriptores. Los quiero muchísimo. Saludos cordiales. Gracias. 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 Gracias.